El sueño de todo fanático de Star Wars se puede hacer realidad utilizando un poco de creatividad y algo de dinero. Un chico de 17 años subió a YouTube un tutorial que indica cómo crear tu propio personaje de Star Wars del despertar de la fuerza, utilizando materiales caseros y gastando cerca de 100 dólares. Esta creación de Angelo Casimiro utiliza un chip arduino y una pelota de volei cubierta de papel mallé. Para lograr el movimiento del equipo colocó desodorantes con rol en una plataforma que maneja el movimiento. El robot se desplaza sin dificultades.